Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía y lo que vamos a hablar es de un aspecto técnico crucial, sobre todo para los que queréis mejorar un poquito con vuestra cámara de fotos y veis que vuestras fotos no quedan lo nítidas, lo enfocadas que vosotros estéis buscando. Y esto yo os voy a contar un poquito qué es lo que puede estar sucediendo, cómo lo podéis solucionar. Se pueden conseguir grandes resultados con prácticamente cualquier equipo actual que tenemos ahora en circulación en el mercado y a modo general, porque luego habría que ver obviamente caso por caso, estos son consejos generales que se dan en un vídeo de esta duración pero espero que os sirvan desde luego y les habéis partido. Primero que tenemos que advertir, va a influir siempre el objetivo que tengamos montado en nuestra cámara, fijaos, incluso más que el sensor que tengamos. ¿Por qué? Pues porque básicamente el objetivo son las gafas con las que mira la cámara. Al final no es lo mismo un objetivo de kit que un objetivo más cuidado ópticamente, que obviamente nos va a costar más dinero pero que va a tener una calidad óptica mejor y que nos va a ofrecer una nitidez, una falta de aberraciones, una falta de distorsiones mucho más cuidada que un objetivo más básico. El primer aspecto técnico muy facilito de controlar es la velocidad de obturación. Por lo general, si advertís que vuestras fotos no tienen esa nitidez o incluso pues que en situaciones sobre todo de poquita luz no terminan de saliros como vosotros queréis, generalmente va a ser porque estéis utilizando una velocidad de obturación más lenta de lo habitual o más lenta de lo debido para esa situación. Por ejemplo, en una situación en la que hay muchísimo movimiento, una velocidad rápida como puede ser uno 250, os puede resultar corta. Por ejemplo, en una carrera de bicicletas, por ejemplo. Tendréis que subir la velocidad de obturación a 1.500 o a 1.000 para que consigáis congelar mucho más las escenas. En una situación normal, pues es muy fácil que si os falta luz y todavía no tenéis mucho control en la cámara o simplemente estéis en un modo semiautomático y no advertís en el momento de la tomada de la foto que la velocidad de obturación os ha bajado a 1.60 o por debajo de 1.60, puede ser que el movimiento que haya por delante vuestro realmente haga que la foto no es que no esté bien enfocada, sino que está movida. Incluso si está por debajo del 1.60, por ejemplo, si estamos a 1.15 con un 50 milímetros, lo más sencillo, lo más fácil es que la foto ya de por sí esté trepidada porque no ha sido capaz esa velocidad de obturación de compensar nuestro pequeño movimiento al pulsar el obturador con la situación que tenemos delante que además se puede estar moviendo, con lo cual la fotografía va a salir movida así o así. Mi recomendación es que para fotografiar sujetos que están quietos, como pueden ser estatuas, paisajes, arquitectura, con 1.60 a modo general ya nos vale a mano alzada. Si hay un movimiento, un ligero movimiento por delante de nosotros con 1.125 es suficiente a mano alzada. Si hay cierto movimiento, como puede ser una fotografía más de viajes, de calle, más de reportaje, con 1.250 en general lo podemos solucionar, pero si contamos con luz, desde luego para mí 1.500 es la velocidad con la cual congelas absolutamente todo lo que necesitas. Ahora bien, si estamos, como decimos, con una situación de muchísimo movimiento, con una carrera, con movimientos que nos puedan sorprender, como pueden ser partidos de fútbol, de baloncesto, deporte, etc. o animales de compañía que no sepas exactamente por dónde van a salir, 1.000. Y 1.000 y más, pues puede ser más fotografía de fauna, por ejemplo de aves. Segundo elemento técnico, la profundidad de campo. Si nosotros estamos disparando aperturas de diafragma muy abiertas, como puede ser 1.4, 1.8, f2, f2.8, incluso f4, pues cuidadito aquí porque igual estamos quedándonos sin esa profundidad de campo en la cual está nuestro sujeto y nosotros aún pensando que le estamos enfocando, pues realmente estamos enfocando por delante o por detrás y cuando miramos la foto en el ordenador resulta que él, que queremos hacer la foto, pues resulta que no está bien en foco. Esto es muy común sobre todo cuando nos quedamos sin luz. Cuando nos quedamos sin luz y estamos en un modo semi-automático, pues es muy posible que directamente la cámara lo que busque es abrir el diafragma para conseguir la máxima luz posible. Si nosotros no tenemos eso en cuenta y no enfocamos correctamente exacto el punto donde nosotros queremos enfocar, es muy probable que luego veamos ese sujeto, pues como digo, fuera de foco. Es si nos vemos obligados a disparar a diafragmas muy abiertos, es a ser conscientes de lo que puede suceder e intentar afinar lo máximo posible. En un retrato, en un paisaje, bueno, más sería para un retrato, es más fácil acertar porque tenemos mayor control. Al menos los, digamos que los sujetos están más estáticos. Sin embargo, si estamos en un reportaje, fotografía de calle, fotografía de viajes, y las cosas pasan muy rápido e incluso sin casi nosotros poder controlarlas, aquí tendremos que afinar mucho, mucho y es posible que a veces podamos perder alguna foto porque ni el enfoque continuo de la mayoría, por no decir ninguna cámara del mercado, es tan rápido a veces en esas situaciones. Entonces podemos afianzar nuestra profundidad de campo trabajando con diafragmas más cerrados. A partir de 5.6 en adelante, f8, f11, por supuesto vamos a contar con mucha más profundidad de campo y va a ser mucho más sencillo que acertemos porque tendremos muchos más metros incluso por delante del sujeto y sobre todo por detrás para que todo eso, todo ese paréntesis que se va a abrir por delante y por detrás del sujeto a enfocar o a fotografiar, pues va a estar todo en foco, con lo cual va a ser más complicado fallar. Ojito, cuidado con los obturadores electrónicos porque las cámaras sin espejo, aún las del último modelo, que cuenten con obturador electrónico, a pesar de ser muy silencioso, de tener muchas ventajas, de poder disparar muchísimo más rápido en condiciones de muchísima luz, tenemos un problema y es sobre todo el efecto gelatina que se puede provocar al fotografiar muy rápido o en fotografiar situaciones que pasan por delante de nosotros muy rápido, como pueden ser bicicletas, carreras, etc. Y se puede ver deformado la escena y por supuesto el sujeto principal, así que cuidadito con esto y si vemos que nos pasa, pasamos al obturador mecánico que no falla. Lo mejor es practicar, practicar y practicar, con lo cual tú mismo vas a aprender de manera muy sencilla en diferentes situaciones. Por supuesto la práctica hace el maestro y sobre todo cuando estás empezando y las fotos no te acaban de salir bien, controlar los tres valores para exponer correctamente, sobre todo para que esa foto no te salga movida o tú mismo no la trepides, es fundamental. Por último te voy a dar dos consejos de fotógrafo canoso ya y es que primero no te obsesiones con la nitidez extrema o conseguir siempre las fotos perfectamente nítidas porque muchas veces, dependiendo del estilo en el que te manejes, no es lo más importante si no vamos a los clásicos. Creo que lo más importante es que la fotografía transmita, que tenga alma, que cuente algo, que tenga una interrelación entre sus elementos, que hablen entre sí de manera que cuenten una historia, al menos que la sugieran, que te hagan preguntarte más cosas de las que te expliquen. Bueno, una buena fotografía es más subjetivo que simplemente decir que esta fotografía está perfectamente nítida. Bueno, muchas fotografías perfectamente nítidas no valen para nada, no transmiten nada y se quedan en la papelera de reciclaje. Y segundo, muy importante, porque afecta al proceso de revelado de la fotografía. Muy importante, no sobreenfoques tus fotografías, no hay nada más antiestético que una fotografía sobreenfocada artificialmente, sobre todo pensando en estos programas tipo Adobe Lightroom, Capture One, etc. En general, si hemos hecho ya la fotografía y está bien, como digo, no va a hacer falta enfocarla. Así que no os volváis locos con este tema porque muchas veces solo lo notáis vosotros y el resultado es el mismo. Bueno, espero que estos consejos os hayan servido, sobre todo pensando en la gente que estáis empezando a hacer vuestras fotos, que os ha frustrado alguna vez no tener resultado en cuanto a nitidez, enfoque que estabais buscando en vuestras imágenes y sobre todo que os ayude a seguir disfrutando del camino, que es la fotografía y que lo técnico realmente es una de las primeras fases que hay que pasar pero que luego la creatividad es la que manda y la que por supuesto va a hacer que vuestra visión fotográfica luzca, os convierta en fotógrafos con una voz propia y todo esto que estéis viendo en este vídeo, pues bueno, ya os parezca anecdótico porque por supuesto ya tengáis claro cómo os gustan vuestras fotos y las hagáis a conciencia que es lo más interesante y más bonito. Todo es un proceso, todo es un camino. Así que nada, a mí me encontráis en robertomasf en Instagram y en robertomasfoto.com en mi página web con toda mi información presencial online y mi libro Fotografía Caótica. Nos vemos, chao.